Dos caballos donados y equipamiento para los equinos se entregó el gobierno de Naucalpan como parte del programa de Atención y Mejoramiento al Agrupamiento de la Policía Montada. Asimismo, se firmó un convenio con el lienzo charro Manuela Vila Camacho, a través del cual se implementarán acciones de capacitación para mejorar el desempeño de los integrantes de este agrupamiento y se dará adiestramiento a los caballos. El agrupamiento ha adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito recibió, además, alimento y vitaminas para los equinos, una camioneta y un remolque con capacidad para trasladar a ocho caballos, cascos y 20 equipos completos. Estamos trabajando con los convenios de las empresas que habrán de dar la manutención permanente para que esto se pueda llevar de manera institucional y no solo por buenas intenciones para que el apoyo dure tan solo una vez o quizá algunas semanas. Lo estamos haciendo de manera formal para que se pueda desarrollar y tener a los caballos bien alimentados. De la misma forma, estamos entregando cascos, estamos entregando albardones que nos sirvan también para tener una imagen integral digna de nuestra policía montada y habremos también de darles uniformes especiales que sean los adecuados para que ustedes puedan realizar bien su trabajo. Este agrupamiento ha dado resultados positivos a los naucalpenses con la detención de 82 personas, tres de ellas por portación de armas de fuego y el resto por faltas administrativas. Con estas acciones, la Administración 2016-2018, encabezada por el presidente municipal, Edgar Armando Olveriguera, reitera su compromiso de trabajar por tu seguridad y la de tu familia en Naucalpan, Ciudad con Vida.